La bandera nacional mexicana es el máximo símbolo de libertad, justicia y amor a la patria, por el cual hoy, 24 de febrero, rendimos tributo y lo celebramos en honores a la bandera. Declarado el Día de la Bandera en 1940 por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, en honor a la independencia encabezada por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. Ese mismo año se determinó el significado de sus colores, donde el verde aludía a la independencia, el blanco a la fe cristiana y el rojo a la unión entre europeos y americanos. Pero tiempo después fue modificado el verde a la esperanza, el blanco a la unidad y el rojo a la sangre de los héroes que murieron por la patria. Considerada una de las banderas más bonitas del mundo, con un escudo infonente y acompañada de un himno nacional inspirador, hoy, con orgullo, rendimos honores a nuestros símbolos patrios. ¡Gracias! ¡Gracias!